En sus preciosos hijos, Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Manantial de vida eterna, es Cristo Jesús. Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Y aleluya, Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Y aleluya, manantial de vida eterna, es el reino del Señor. Manantial de vida eterna, es el reino del Señor. La ley de tus mandamientos, todos hemos blasfemado al Señor. Te pedimos que tengas piedad de este mundo, de esta humanidad. Y aún falta el Señor conocerte, esperan ansiosos de escuchar tu bendita y sabrada ley. La ley de tus mandamientos, todos hemos blasfemado. Ten piedad pues, Padre eterno, por justos ir pecándoles. Ten piedad pues, Padre eterno, por justos ir pecándoles. El reloj ya está marcado, anunciando al fin del mundo, borrales obediencia. Porque la gente no quiere escuchar, ni obedecer, al mandato divino de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Hay hermanos, que triste y que dolor, se acerca el juicio final. El reloj ya está marcado, anunciando al fin del mundo. El reloj ya está marcado, anunciando al fin del mundo. Hay hermanos, que triste y que dolor, se acerca el juicio final. Hay hermanos, que dolor, se acerca el juicio final. En estos momentos, se encuentra presente Chimbote, Chiclayo, juntamente, alabando a nuestro Creador, con estas preciosas melodías del pueblo de Israel. Este himno se titula, Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Cristo viene a salvarnos, en la luz de la aurora. Cristo viene a salvarnos, en la luz de la aurora. ¡Hortsland, en la luz de la paz! Y ya está llena y sin más, que bonita blanco. Llevando a su redimido, a su mansión celestial Vivir en la ferma luz, en esa unión, en ese amor Que Dios ha mostrado, amémonos unos a otros Así como nuestro Padre, ha demostrado su amor a este mundo Porque envió a su Hijo amado, para que siga guiando sus palabras Vivir en la ferma luz, en la fe del Evangelio Vivir en la ferma luz, en la fe del Evangelio Que resplandece la gloria, del más dulce recocido Que resplandece la gloria, del más dulce recocido Y seguimos hermanos, alabando Y glorificando el bendito nombre de nuestro Creador El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Rey de Reyes